Música Vamos a necesitar el tubo de un bolígrafo Bic en mi caso y una brocheta que quepa dentro y sea más larga Una goma de pollo, unas tijeras y celo Vamos a cortar la goma por la mitad Y por el lado más fino, que sería el de la punta Lo vamos a poner la goma como veis Y la vamos a atar con celo Ahora vamos a meter la brocheta, la vamos a sacar un poco Vamos a poner la goma como estáis viendo y la vamos a fijar con celo Para que no se separe la goma del palo Ahora vamos a coger las tijeras y justo donde se acaba el tubo Vamos a quitar un poquito de madera y ahora ya con la mano podemos partir bien fácil Si veis echamos para atrás y soltamos El palo vuelve a su sitio Ahora vamos a coger balines que en mi caso son de 6 milímetros Los encajaremos dentro del tubo Tiraremos hacia atrás el palo Y al soltar saldrá disparado a la bola Bueno pues ya se ha acabado el video Si te ha gustado espero que le des al like Que lo compartas con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar Y nos vemos en el siguiente video Adiós